Hola a todos, ¿cómo están? ¿Quién no ha establecido una relación casi sentimental con algún objeto de nuestra vida cotidiana, como una computadora, un automóvil o un simple par de zapatos? Pero cuando se trata de un instrumento musical de incalculable valor, ese amor puede convertirse fácilmente en verdadero fetichismo. Este es el caso de Óscar Mórquez, nuestro invitado de hoy, violinista de origen latino nacido en Alemania, quien toca con un violín Guarneri di Gesso de 1729, lo que no le ha impedido interpretar Piazzolla en la Filarmónica de Berlín. Piazzolla en Alemania ¿Se puede hablar de fetichismo, Óscar, cuando tocas un instrumento como este, un Guarneri de 1729? Bueno, para mí, de todas formas, es un privilegio enorme, porque hay tan pocos de Guarneri del Gesso en el mundo, se dice más o menos entre 150 a 200 instrumentos, son más raros inclusive que Stradivari, que hoy en día todavía existen unos 600 instrumentos. Entonces, este punto de vista es muy exclusivo y acabamos de escuchar el libertango en la Filarmónica de Berlín, que toqué en marzo y bueno, para esas ocasiones no hay nada mejor de mi punto de vista que tocar con un Guarneri del Gesso, sobre todo en una sala tan prestigiosa. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial un instrumento que va a cumplir ahora 300 años? Bueno, justamente hace unas semanas tuve una reunión en la Filarmónica de Berlín con unos 23 Guarneri del Gesso diferentes, porque se creó un club, un nuevo club, Guarneri del Gesso, donde la particularidad de todos los instrumentos tiene una profundidad particular, un color y una presencia muy fuerte, o sea, tiene un sonido muy fuerte, pero muy profundo y a la vez muy brillante. Y bueno, de un instrumento a otro hay diferencias, obviamente, pero en general se puede generalizar que todos los Guarneri tienen algo muy profundo, muy presente, muy fuerte. Ese club de los Guarneri lo que ha creado David Garrett, un gran violinista que tiene naturalmente un Guarneri. ¿Cuáles son las conversaciones que aparecen en una reunión como la vuestra? Bueno, fue una reunión, primero, bastante familiar, yo diría, porque nos encontramos en su apartamento, primero, por la tarde. ¿Quién es David Garrett? Es un gran violinista, pero no solamente toca música clásica, ¿no? Bueno, es sobre todo conocido en el ambiente del rock, o de, sí, crossover, digamos, y toca en las enormes salas, como los Rockstar, y atrae miles y miles de personas, porque toca tipo Beatles, Michael Jackson, ese tipo de arreglos así. Pero es verdad que él estudió en Julliard School también, inclusive con Isaac Perlman, y también toca los grandes conciertos de violín, como Bruch o Paganini también. Entonces él hace un poco los dos, pero es en realidad mucho más conocido ahora como Rockstar, en realidad, con el violín. ¿De qué habláis? ¿A qué mecánico lo lleváis cuando tiene una vería? Justamente, justamente en esa reunión había algunos Luthiers, que ellos mismos llevaron unos Guarneri también, venían de Londres, de Viena, de Francia también, de Alemania, y, bueno, en realidad no nos intercambiamos quién cuida, cuál instrumento, simplemente miramos, probamos, tocamos los diferentes instrumentos, y conocimos a los colegas, digamos, a los otros violinistas que tocan uno, y después inclusive fuimos a la filamónica para tocarlo de nuevo en la grande sala y comparar. Entonces era una reunión para conocer las otras personas y los otros violines de Guarneri. ¿Hay diferencias entre los Guarneri? Por ejemplo, el estado de restauración o de la madera. Sí, sí, bueno, hay que ser quizás un poco más especialista para ver, bueno, como dije, llegaron especialistas Luthiers de diferentes lugares, y ahí te explican también las particularidades de cada instrumento. Es muy fascinante, en realidad. Increíble, ¿no? Imagino que pocos sois propietarios del instrumento, son grandes instituciones que lo prestan a artistas de talento, como tú, por ejemplo, ¿no? Bueno, en mi caso es un particular, pero el propietario mismo yo no lo conozco. Yo, en realidad, tengo prestado el instrumento a través de un intermediario que se llama Altmaier, Altmaier Violins, está acá en París, que tiene que ver con instrumentos. Si el sonido que produce un instrumento como este es un fenómeno físico, se puede calcular, escucha, grabar incluso, pero ¿se puede hablar del alma, del instrumento? ¿Hay algo metafísico cuando tú tocas un instrumento como ese? ¿Algo mítico, quizás? Sí, es que, por ejemplo, cuando toco una melodía en los agudos, tiene un sonido muy dulce. Generalmente los violines pueden brillar mucho y tener un sonido más fuerte, directo, pero el Guarneri tiene además algo más redondo, algo más dulce, algo, eso diría, sería algo casi poético. Pero ¿sientes las generaciones de violinistas que han tocado ese instrumento? ¿Hay algo que queda, quizás, un eco? No lo sé, porque justamente este violín tiene algo muy misterioso. Primeramente no se tocó por muchos años, quizás 50, 60 años, 70, no sé. La verdad que me dijeron que hace mucho tiempo no se tocó y antes de eso no se sabe quién lo tocó. O sea, hay tanto misterio, porque recién hace dos años se descubrió que es un Guarneri del Jesús. Antes fue pensado otro autor. Entonces es un Guarneri relativamente nuevo en este mundo, reconocido como Guarneri. No quiero pecar de ser materialista, pero ¿cuánto puede valer un instrumento como este? Imagino que los seguros deben ser extraordinarios, ¿no? Y bueno, eso depende también del estado del violín y si es 100% completo o si es en parte, etc. Hay muchos detalles a considerar, pero, por ejemplo, David Garrett ahora compró uno por 3 millones y medio, acá en París justamente, por creo que 3 millones y medio. ¿De dólares? ¿Cómo? ¿Euros, dólares? No, euros creo, pero pueden valer hasta 15 millones, o sea, yo diría un promedio de 10 millones. ¿No hemos llamado a una compañía de seguridad para protegernos? Está asegurado. Permíteme, Óscar, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Alemania, en el seno de una familia peruano-uruguaya. ¿No es de extrañar que, además de músicos, una familia de músicos, no es de extrañar que empezaste a tocar el violín a los 3 años, ¿no? Exacto. ¿Qué razón tiene un niño de tan corta edad con ese instrumento? ¿Da miedo, quizás? ¿Recuerdas esos primeros contactos? Sí, bueno, más bien de que me cuentan, porque recuerdo mis padres me dicen que mi primera profesora, una japonesa, llegó a la casa y como yo fui tan pequeño, ella se puso en rodillas para darme clases. Y yo también me puse en rodillas, porque ella dice lo que ella decía. Y algo de religioso, ¿no? Pero empecé más bien, ¿cómo puedo decir? Obviamente a esa edad uno empieza enseguida con una disciplina fuerte, eso llegó mucho más tarde, pero fue bien que empecé tan temprano y desarrollar con tiempo un talento que después lo pude llevar. Yehudi Menuhin había creado una escuela para niños de muy corta edad, ¿no? Yehudi Menuhin, el gran violinista. Bueno, hay la Yehudi Menuhin School, obviamente ahí cerca de Londres, pero bueno, yo nunca fui a esa escuela, no sé. Pasé a estudiar en Alemania, pero también en Estados Unidos y en el Instituto Curtis en Filadelfia y también en Viena con Gunther Pichler, un violinista famosísimo por ser el violinista del cuarteto, Alban Berg. La carrera de un violinista, en esa carrera, la música de cámara es la antesala de una carrera de solista, quizás. Yo diría que cualquier solista, para cualquier solista, la música de cámara forma una parte importante en la carrera. Yo no puedo pensar en ningún solista que solamente, bueno, o sea que no toca música de cámara, todos van a tocar música de cámara. Inclusive Paganini mismo. Paganini, yo justamente leí hace un tiempo prácticamente todas las cartas que Paganini escribió y descubrí que él tocó los cuartetos de Haydn, los cuartetos de Beethoven y de Mozart, creo, también. O sea, le gustó tocar cuarteto cuando, bueno, cuando no tocaba sus conciertos. O sea, inclusive Paganini hizo música de cámara. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un músico de orquesta, de coro, con la de un solista? ¿Quizás las ganas de dejarse la piel en el escenario de un solista que va a por todas? Bueno, primeramente la presión es muy diferente. Yo pienso que un músico de orquesta que ya está integrado en un grupo más grande tiene, bueno, todavía tiene una responsabilidad muy grande artística, pero simplemente la presión es otra. Cuando eres solista y todo el mundo te mira a ti y sobre todo si tocas cosas más virtuosas hay una presión mucho mayor. Por supuesto. Tu debut como solista fue con la Orquesta Filarmónica de Londres en el 2009. ¿Qué recuerdos de ese concierto de Mozart que tocaste con ellos? Ah, fue un lujo, fue un lujo porque es una orquesta de una profesionalidad excelente. Exacto, exacto y, bueno, un gran privilegio para mí hacer esa experiencia. Yo me acuerdo que para ese concierto yo inclusive compuse mi propia cadencia. Porque mucha gente, bueno, hay cadencias que ya existen y uno lo puede comprar pero en la tradición antigua cada violinista compuso su propia cadencia. Por supuesto. Como en el jazz, cada uno el solo se improvisa en el momento. Acabas de grabar los 24 caprichos para violín solo de Paganini, gran obra de la literatura violinística. ¿Existe algo más difícil o más espectacular escrito para violín que esos caprichos? Bueno, no sé, tendría que descubrir. Para mí la experiencia de grabar los 24 caprichos de Paganini fue como quizás montar el Mount Everest porque hay que tener una preparación y un... También es muy físico. Es tan virtuoso. Cada capricho también es muy diferente. Entonces no es que si tú sabes uno tú sabes todos. Tienen dificultades diferentes y entonces sí, fue un enorme challenge. Pero lo hice y creo que hay un antes y un después y después de los 24 caprichos siento que puedo tocar cualquier cosa. Subir a todos los Everest que quieras. El mito de que Paganini había pactado con el diablo viene de que lo que hacía era imposible para el común de los mortales. ¿Cuál crees que era su secreto? ¿Había algo físico quizás? Bueno, tenía una fisionomía diferente, tenía dedos muy largos y bueno, una disciplina que hasta entonces nadie tuvo. Pero sobre todo la flexibilidad que tuvo con las manos le permitió de hacer un... poder tocar unos intervalos extremamente largos y grandes y entonces hoy en día yo con por ejemplo la mano normal tendría que mover más y él simplemente sin mover nada ya tenía todo un acorde listo. O sea, cosas así creo que le volvieron más supernatural, digamos. Quizás en el siglo XIX el virtuosismo estaba mejor visto que hoy en día. Quizás la gente no tiene ganas de trabajar tanto para hacer un concierto ¿o no? No lo sé pero en esa época ese tipo de cosas era novedad. Hoy en día bueno, ya tenemos una cantidad de violinistas que bueno, tocan los 24 caprichos y cada vez son más jóvenes. Entonces ya no es novedad y bueno y después ¿cuál es el límite? ¿Hasta cuánto se puede llegar? ¿Qué se puede hacer de más virtuoso? En algún momento después hay que encontrar el sentido musical también porque finalmente hacemos música para encontrar un sentido algo más poético y no simplemente como un deporte ir más rápido ir más ¿no? El arte no es un deporte Exacto Ni mucho menos. ¿Es cierto que el instrumento favorito de Paganini era precisamente un guarneri dicha en su como el tuyo? Justamente. Él tuvo un guarneri del Jesús me parece del año espero que no que no diga algo erróneo de 1743 o 44 Mucho más joven que el tuyo Exacto sí y le dio un nombre particular se llama Il Canone porque tenía un sonido tan fuerte Espectacular ¿no? ¿Se ha conservado ese violín? No, imagino que Sí, sí, claro se puede ver inclusive en el museo en Génova Ajá, increíble donde nació Paganini Y el próximo 22 de octubre vas a interpretar el segundo concierto de Paganini el de la Campanella en la Filarmónica de Berlín para ti tocar en Berlín es como jugar en casa ¿no? Hablando de Bueno, toqué ya tuve también el privilegio de tocar varias veces en la Filarmónica de Berlín la primera vez con mi trío con el Patagonia Express trío con Gustavo Beitelman y con mi hermano Claudio en el cello y este año en marzo bueno, toqué el Libertango y bueno, ahora en octubre de nuevo o sea sí, empiezo a sentirme en casa en otra ocasión inclusive también toqué un concierto peruano para violín y orquesta en la Filarmónica de Berlín de Teodoro de Teodoro Valcárcel entonces sí tenía por lo menos cuatro ocasiones de tocar ahí además acabas de componer tu primera sonata para violín solo tu propia sonata que acaba de grabar la televisión vulguera como compositor no puedes esconder tus orígenes latinos ¿no? hay algo de latino ahí en esa sonata que acabo de escuchar sí bueno mis influencias bueno tengo orígenes en Latinoamérica y musicalmente también la experiencia sobre todo con Gustavo Betelman de tocar mucho Piazzolla también mucho su propia música que es el compositor también y del repertorio latinoamericano que yo fui muchas veces a Brasil Argentina Chile Perú Uruguay con el tiempo fui descubriendo el repertorio de allá y por ejemplo yo toqué descubrí un concierto de ¿cómo se llama? Guarnieri se llama no Guarnieri es diferente Camargo Guarnieri brasileño y toqué ese concierto perrevolino orquesta y una sonata también del mismo autor entonces así conozco muy bien el digamos el lenguaje latinoamericano que influye también mi lenguaje musical me imagino por supuesto Oscar Borges no me gustaría dejarte marchar sin que nos propusieras quizás uno de esos caprichos uno de los 24 caprichos de Paganini y no es un capricho ¿no? podrías intentarlo puedo tocar una parte porque para tocar todo sí naturalmente no los 24 por supuesto tienes tu Guarnieri de Jesu no muy lejos con un magnífico arco también exacto este es un arco de Dominique Pécat uno de los más grandes constructores en el mundo de arcos Dominique Pécat este arco es del 1860 alrededor de 1860 me parece y uno de los mejores un verdadero museo Oscar Borges un capricho de Paganini que y no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red tal que reúne las televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!